Es bien interesante también esto porque la verdad es que existe un, en Yucatán, existe un fenómeno bien interesante, el empresariado yucateco es un empresariado preocupado en realidad y de manera espontánea están acudiendo a solicitar este tipo de servicios porque lo necesitan, lo necesitan. No existe una normativa tal que los obligue, no existe una normativa tal que lleve a esta acción, pero sí hay grupos empresariales importantes realizándolos, sí estamos trabajando con ellos. ¿Qué porcentaje hemos tenido? Hemos tenido hallazgos importantísimos, o sea, hacemos muestreos dentro de las empresas y encontramos 4, 5, 6, vamos a ver porcentaje, podríamos estar hablando de un 30, 40% que allá tuvieron o que tienen en ese momento, entonces también hay un acompañamiento con la empresa para que esa gente se le pueda mandar a sus domicilios, hacer aislamiento y romper la cadena de contagio dentro de la empresa para que no siga esto porque es la empresa y luego al siguiente alo que vienen siendo las familias. En el caso de las pruebas de anticuerpos, el paciente estuvo asintomático ni se enteró, se le toma una muestra y sale con anticuerpos IgG positivos, significa que tuvo la enfermedad y que no se enteró. En ese momento ya él está temporalmente inmunizado y ya en ese momento tampoco contagia, el problema fue que estuvo contagiando, quién sabe cuánto, ¿no? Pero también en las pruebas de anticuerpos, la mezcla de IgG y de IgM, también hallamos pacientes que tienen IgM e IgG. Cuando empieza a haber una reacción del sistema inmunológico contra el virus, lo primero que sale de nuestro sistema inmunológico son las inmunoglobulinas M, conocidas como IgM. Y las segundas inmunoglobulinas que salen a ayudar al sistema inmunológico a combatir el virus, son las inmunoglobulinas G, conocidas como IgG. Entonces, si encontramos solamente IgM, quiere decir que el paciente está enfermo en ese momento. Si encontramos IgG e IgM, quiere decir que el paciente está en la segunda fase de la enfermedad. Y cuando solamente hay IgG, ya las IgMs desaparecieron, quiere decir que el paciente ya está temporalmente inmunizado. Entonces, si encontramos a una persona en una empresa, en una oficina, con 10 personas, con 4, no importa el número, pero que tenga gente alrededor y tiene IgM e IgG, esa persona hay que aislarla porque está contagiada. He ahí que el acompañamiento que manejamos con las empresas es importantísimo porque les ayudamos a encontrar esto, a romper esa cadena de contagio, pero también es importantísimo conocer y continuar al pie de la letra todas las recomendaciones que hacen las autoridades. El uso del cubrebocas es indispensable para todos. El lavado de manos con agua y con jabón, el uso de gel antibacterial, la limpieza de sus áreas de trabajo con sanitizante. Esas medidas deben de ser, debemos de caer casi en la obsesión, sobre todo en los centros de trabajo. Gracias.